Llegamos a Punta... no, sí, Punta Viracho 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 Miren dónde estamos Y ahí va a aparecer en escena Oroto Y miren dónde está la chata de gordo He soñado este lugar Se llama Playa Los Médicos Es increíble, le vamos a mostrar después Un poquitito del lugar Pero es realmente hermoso ¿No? ¿No? Sí, sí Muy lindo, Che Muy lindo, Che Lo que vos digas Tengo las manos así ¿Por qué? Contarle a la gente, ¿por qué tengo las manos sucias? Porque a una chica se le quedó la moto en el camino Y la ayudo Porotito al rescate Porotito auxilio 24 horas Con las manos sucias Con las manos sucias ¡Gracias por ver el camino! Gracias por ver el video. 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 Que hemos conocido. Gracias por ver el video. Este, que tiene papas con cheddar, que nos sobraron, un pedazo de milanesa a la napolitana, obvio, no cualquier milanesa, tiene arvejas, tiene huevos, sal y la salsa de queso de una de esos vasitos de fideos instantáneos. Bueno amor, dejamos la playa de los médicos. Vamos a ver el video. Guía, 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 guía. Tapa de distribuido, estamos buscando por qué carajo el auto ratea. ¿Qué quiero decir cuando ratea? ¿Qué quiero decir cuando ratea? Tengo la menor idea. ¿Qué hace? Rata, 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 rata. Así que, estamos tratando de ver, qué hostia, estuvimos ahí lijando un poquito el rotor. Ahora vamos a limpiar la bujía, pero estaban limpias. Y encontramos ahí que está un poquito, ahí se alcanza a ver, justo esa puntita del distribuidor. Así que vamos a ver qué hacer. No hay buenas noticias, el auto sigue fallando. ¡Gracias por ver el video!